La historia del FC Barcelona in extremis, el gol de Tony Newman ha llegado casi en el tiempo de descuento. FC Barcelona 2, Atlético de Madrid 1. Un partido lleno de emociones, pero hay que decir que Fran Sánchez no sabemos lo que ha pretendido con su monte inicial. Ha sacado un monte relativamente extraño. Ha poblado el medio campo, creemos que él pretendía tener más posesión, más llegada y más ocasiones, pero no ha conseguido tener ni más posesión, ni más llegadas, ni más ocasiones. Ha sido a raíz de la entrada de Aitana Bombatí cuando el Barça se ha revolucionado y el partido ha cambiado a favor de las aterranas. Lo decíamos en el descanso, hacía falta la entrada de Aitana Bombatí, de alguna delantera como Alessian Pellas, como Tony Dugan y finalmente un gol que ha hecho explotar al ministro. Este FC Barcelona se sitúa a solo un punto del Atlético de Madrid, a solo un punto de la líder de la Liga de Venezuela. Hay más liga que nunca, hemos tenido una noche de fútbol previdante aquí en el Minestadi, una de las noches mágicas del Minestadi.